El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, se reunió la tarde de este jueves en Rey Curre, en Buenos Aires, de Punta Arenas, con las familias afectadas por los efectos indirectos del huracán Eta. El objetivo de esta visita fue conocer de primera mano los efectos ocasionados por este fenómeno natural y el estado actual de esta comunidad. El máximo jerarca de la CNE compartió la mesa de atención con representantes de la Asociación de Desarrollo Indígena Local y juntos hicieron un recuento del impacto ocasionado por Eta y sus respectivas valoraciones, los cuales afectó específicamente actividades socioproductivas. La mesa principal estuvo decorada de elementos propios de la cultura indígena local, que buscaba proyectar aires de optimismo en esta nueva fase de recuperación. Tanto el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias como la Asociación de Desarrollo Integral de Rey Curre se mostraron muy optimistas y agradecieron la asistencia a esta convocatoria.